Hola, ¿qué tal? Bueno, nuestra película de Misterio de Pink Flamingo no lo dudamos ni un segundo y decidimos en rodar en Valencia, en Valencia y en la Comunidad Valenciana, porque si alguna vez habéis visto los atardeceres que tiene la ciudad, son muy bonitos, se tiñe toda de naranja, aparte tiene una variedad de arquitectura y de lugares mágicos que a la cámara le gustan mucho. La historia nuestra arrancó en Valencia, el personaje está situado en la ciudad y a partir de ahí también fuimos a otros lugares emblemáticos como la Albufera o la Laguna Rosa de Torrevieja, así como paisajes de carretera. Con el tiempo se ha profesionalizado mucho el sector, cada vez hay mejores servicios para rodar, tenemos la Film Office que en los últimos años la verdad que también ha hecho una labor muy importante y cada día más y se están poniendo todas las facilidades del mundo para que haya más rodajes. Hay muchísima gente que se está volcando con los rodajes y sin duda es un lugar idóneo, nosotros tuvimos muchas facilidades para llevar a cabo el rodaje y en contraposición con otros sitios que aparte de ser más caros, pues también te ponen mucho más trabas y tardan mucho más los permisos en llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.